Oye, quiero algo fresquito, quiero un granizado, pero siempre pensamos en granizado de frutas o granizado de café. Pues no, hoy voy a hacer un granizado de crema de chocolate. Ustedes lo pueden creer, se van a enloquecer con esto en sus dos versiones, ¿no? Voy a hacer uno sencillo y voy a hacer otra con traguito para el que le gusta ahí con sorpresa. Y recuerden que esta y todas las recetas las pueden encontrar en la aplicación Tulio Recomienda. Descárguenla ya mismo desde After, desde Google Play, desde Huawei y empiecen a disfrutarla ahora. Bienvenidos a Cocina Sorprendente con Jet. Y todo esto también porque le estamos dando la bienvenida a esto que ustedes conocen bastante, ¿verdad? El álbum Jet de Colombia Sorprendente que ya salió. Esto lo hemos tenido todos desde que estábamos chiquitos. Y que iré llenando con los diferentes pasitos y las diferentes laminitas, monas, caramelo. No sé cómo le digan ustedes. Miren, un vaso de hielo. Todo a la licuadora porque no nos vamos a complicar, lo vamos a hacer bien rapidito. ¿Se acuerdan? Que cuando yo pongo hielo, para compensar, pongo por supuesto toda esa agua, leche en polvo. Voy a poner unas cuatro cucharadas de leche en polvo allá adentro. Listo, miren, tres y cuatro cucharadas grandotas de leche en polvo para que nos quede bien, bien sabroso. Muy bien, voy a poner también allí para darle un amarguito así bien interesante. Miren, algún tipo, algún café. Ya saben ustedes, café colombiano por supuesto. Más o menos esto que vendría a ser como una cucharadita grande también. Voy a poner una taza de leche. Listo, miren esta maravilla. Y ahora sí, entra ahí el secreto de nuestra preparación. Les dije chocolate, voy a hacer crema, crema, mi jet crema. Crema de chocolate para un granizado que va a enloquecer a todo el mundo en casa. Acuérdense de mis palabras, cuando lo tengan y lo hayan probado, se van a quedar como, esto no puede ser. Jamás se me había ocurrido hacer un granizado con jet crema. Muy bien, voy a poner exactamente. Exactamente, ya ustedes verán las proporciones después. Miren qué maravilla, miren qué delicia. Esto está para entrar la cuchara limpia. Vamos a poner entonces tres cucharadas bien grandotas de mi jet crema. Ya después ustedes verán si ponen más, si ponen menos. Vamos a frappear todo eso hasta que nos quede así bien hieludito y bien sabroso. Miren ese granizadito como nos ha quedado de hieludito, de fresco y de perfecto. No lo puedo creer, acabamos de hacer un granizado de chocolate, pero absolutamente delicioso, absolutamente rapidito. Y en la parte dos viene la sorpresita. Yo voy a poner una copita de un buen ron colombiano para seguir con todo el tema de cocina sorprendente y de Colombia sorprendente. Así que nuevamente vamos a frappear. Y miren esta maravilla, nos ha quedado realmente divino. Cuando lo preparen se van a acordar de mí, se van a acordar de mí. Y ahora sí, que chucutum para adentro.